El 25% hemos aceptado. 70 millones de bolivias, no tanto ellos, sino el porcentaje, el 25%. Esto tiene que crecer progresivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, no tanto el monto. Yo creo que si hablamos, un presupuesto por decir, por ejemplo, esto es sobre la base de 276 millones. Si para el próximo año los recursos de coparticipación tributaria va a ser un poco más, pues tiene que ser más, no va a ser 70 millones. Por eso queremos nosotros ser muy claros de que aquí vamos a hablar por centaje y no por montos.